Me levanto por la madrugar Y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugar Y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Yo me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Cierta gente come el jamón y a mí me tiran el hueso Pero cierta gente come el jamón y a mí me toca el hueso Como si yo fuera un rato me dejan un canto de queso Me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Yo me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Yo no vivo según el reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy en clavo, terreno, vivo libre aunque me duela Así busco mi arroz, así busco mis habichuelas Me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Yo me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Buena villa Yo me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Pero la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Pues yo he aprendo, voy a quedarme la busco a mi manera Y me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Inventando por ahí, pico que ando por ahí Yo me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Y esta vez se comen el jamón y a mi me tiran el hueso Me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Como si yo fuera un ratón Me dejan un canto de queso Me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Pero yo no soy ningún ratón Yo nunca he servido pa' eso Me la busco, pico que ando por ahí Y me desviento, pico que ando por ahí Inventando por ahí, pico que ando por ahí Pico que ando por ahí Llamado, llamado Pico que ando por ahí Pico que ando por ahí Me la busco, pico que ando por ahí Con mi truco, pico que ando por ahí Me la busco, pico que ando por ahí Me desviento, pico que ando por ahí Y me aguanto, pico que ando por ahí Inventando, pico que ando por ahí Pico que ando por ahí Pico que ando por ahí